Hola, es un verdadero placer contar con tu presencia a este curso completo sobre el manejo de la herramienta pluma con Adobe Illustrator. Mi nombre es Henry Pineda y este curso está recomendado para principiantes en esta poderosa herramienta. Vamos con el primer video. Bienvenido una vez más. En el enlace que acompaña a este video voy a dejar los archivos base para que puedas trabajar sin ningún problema. Así que voy a abrir nuestro primer archivo y seleccionaré la herramienta de la pluma. Lo sin antes es indicarte que el atajo teclado es la letra P. Si presiono, tengo varias opciones de pluma que te explicaré más adelante en este curso. Te recomiendo que puedas dar un clic aquí para sacar esta opción o convertir esta ventana en flotante. Otra segunda recomendación que te hago al respecto es que puedas quitar el color de relleno. ¿Cómo lo vas a hacer? Con un clic aquí. En este momento solo vas a tener color de trazo. Otro aspecto muy importante que debes tener en cuenta son esas líneas de color magenta que se están colocando ahí. Esos se llaman guías inteligentes. Es importantísimo si es la primera vez que empiezas a trabajar con Illustrator o tienes no más allá de dos años de experiencia, te recomiendo que siempre la dejes activa. Ahora, si está desactivada, con Control-U en una PC o Comando-U en una Mac la puedes desactivar. La voy a activar de nuevo con Control-U o Comando-U. En este momento, ¿qué es lo que vas a hacer? Si te fijas muy bien, en el cuadradito sale una X donde está el centro. Vamos a tratar de encontrar el centro en cada cuadrito dando un clic, solo un clic, nada más. Automáticamente sale esa goma elástica que viene en Illustrator. Te recuerdo que estoy trabajando en la versión 2018, pero no te preocupes si estás en versiones inferiores a las del Creative Suite. Automáticamente vas a dar un clic aquí en la segunda opción donde dice centro, clic, clic, clic y clic. Una vez que has terminado, tranquilamente puedes presionar la tecla de escapar o de escape en tu computador. Nos va a quedar así. Ahora me voy a dirigir a la segunda mesa de trabajo. Lo voy a tratar de hacer a ciegas, pero no te preocupes, lo importante es dar un clic, dar otro clic y tratar de hacerlo más seguido que se pueda. Una recomendación muy buena es esta, mira cómo se activa la línea magenta que es la guía inteligente, dando un clic, no importa la inclinación que tenga. Te recomiendo que trates de buscar más bien la línea magenta o la guía inteligente para que pueda quedar alineado. Das un clic, aquí de nuevo damos un clic y aquí damos un clic y aquí efectivamente damos un clic. Al final presionamos la tecla de escapar. Hemos terminado nuestra primera lección. Así de rápida y sencilla. Te invito a ver el siguiente video y toda la serie hasta el final. Suscríbete a mi canal y compártela con tus amigos.